Arborium Aenium Sobre el riego, sobre la tierra que uso Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre este que tengo acá Que lo llaman la rosa negra también Ven que si nosotros los tenemos así, casi a sol pleno Ellos toman un color muy oscuro, un color púrpura o hasta negro, podamos decir Yo tengo uno que está en el sol, que voy a dejar las fotos ahí Que están negros, muy hermoso queda, muy decorativo Y si lo dejamos en semisombra, más sombra que le dé Muy pocos rayos de sol Están verdes, están así hermosos también No dejan de tomar esa tonalidad como natural de la planta verde Y es hermoso igual A mí me gustan de las dos formas, como se ven Tengo otro que está con poco, con menos exposición de la luz solar y está en sombra Miren cómo está Las puntitas de las hojas verdes Y el centro ha tomado la tonalidad más oscura Miren este otro Como el borde de las hojas está rojizo Y la planta está un verde fuerte Y no deja de ser bella Miren esta otra Como está tomando casi toda la tonalidad ya más oscura Pero lo que pasa es que estas plantas buscan más luz Y van creciendo Y a medida que van creciendo Los tallos se van quedando así Todos retorcidos Y es mejor cortarlos como hago yo Le hago nuevos Con la planta nueva La propago Y tengo más Y quedan más bonitas así como este Con el tallo eréctil Bueno Vamos a seguir con el tema del riego Este Este es una planta que No se debe encharcar cuando la mojamos Debemos de darle suficiente agua Para que la hoja no empiece a caer Porque se empiezan a arquear Como estuve mostrándoles allí Y la hoja empieza a caer Y la planta se debilita Debe estar Este siempre Húmeda la tierra Este Yo le pongo en el sustrato Un poco de carbón Este Y después Bueno El mismo sustrato que le uso a las suculentas Y Es un sustrato que siempre Le pongo cáscara de huevo Le pongo Este Un poco de Un poquito de arena Le agrego también a la A la tierra Y bueno Y le voy poniendo algunos nutrientes Eh Así Este Para que la Vaya creciendo la 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 planta Este Se puede plantar por esquejes Eh Como ya dije Eh Uno siempre debe De cambiar el sustrato Cuando está muy Muy seco Ella da una flor amarilla Muy hermosa La Los míos no han dado flor Este Pero Este Es muy hermosa La La flor que da Este No se puede exponerlos a la helada Porque la helada los quema Se debe ir acostumbrándolos A Al frío Este De a poquito Porque yo tengo Uno que también voy a mostrar Después En la fotografía Que está Eh Afuera Digamos Este En el frente de mi casa Lo tengo Este Que toma sol Todo el verano Y en invierno Todo el frío Toda la helada Pero ya está acostumbrado De mucho Mucho tiempo Este 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 Es una planta Es una planta muy fácil De De tenerla De Este Cualquier Este Esqueje Ya Este Enseguida Este Enraízan No 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 da trabajo Ninguno Y decoran Los rincones De nuestro Jardín Decoran Los rincones De nuestro jardín Espero que le gusten El video Que me den un like Que se suscriban Disculpen Disculpen el ruido Porque Tengo un perro Que no me deja Hablar Que empieza a ladrar Y De los vecinos También Aquí le muestro Otra fotografía De esta otra Planta Que tengo acá Que está El centro Bien verde Y los bordes De las hojas Están bien Oscuras También Y miren Esta Según El lugar Que esté Es que Las hojitas Toman Otro color Este está precioso A mi me encanta Como está este Es de mi planta Preferida Miren Este otro Que está en sombra Miren Que verde Que está Y cuando Puede escapar Alguna Algún pedacito Que agarre sol Miren Como está Precioso Espero que le gusten El video Que me den un like Que se suscriban Que miren Los videos Que me ayuden Con un like Que se suscriban Más que nada Muchas gracias Miren Así Está En esta Que se suscriban